A cuatro días de haber sido liberado del serazo estatal de Ciudad Juárez por un comando armado, Ernesto Piñón de la Cruz, alias El Neto, fue abatido por elementos del operativo conjunto, el cual está compuesto por elementos de la Fiscalía del Estado y la Policía Estatal, así como la Secretaría de la Defensa Nacional. De acuerdo a la versión oficial, El Neto y algunos de sus cómplices fueron ubicados durante la madrugada de este jueves en un domicilio ubicado entre las calles toltecas y texales de la colonia esteca. Ahí comenzó un intercambio de disparos entre los supuestos mexicles y las fuerzas del orden, el cual se prolongó por la perimetral Carlos Amaya, cruce con calle Cartagena, sitio donde el vehículo blindado BMW que conducía El Neto trepó a una banqueta y se desplazó por unos 40 metros hasta impactarse con postes de metal y de madera. Ahí se generó una balacera más intensa, la cual se prolongó por al menos 15 minutos, de acuerdo a vecinos del sector. Mientras esto sucedía, en otros puntos de la ciudad fueron reportados diversos incendios de vehículos y negocios perpetrados presuntamente por seguidores del Neto. Uno de ellos fue un negocio Esmart, así como una tienda Oxxo, donde se reportaron que no hubo personas lesionadas. La Fiscalía del Estado reportó que el Neto quedó herido y era trasladado a un hospital cuando perdió la vida. Aún quedan otros 29 reos evadidos del Cereso Estatal 3 que faltan de recapturar.